¡Suscríbete al canal! Está en el césped Leonardo Villagra y vamos a ver qué señala el árbitro. ¿Hubo o no hubo agresión? Está señalando el árbitro asistente y podría embarcar el penal y además expulsar al jugador de Zacatepec. Ya busca las tarjetas el árbitro Arturo Cruz Hurtado. ¿Y cuál va a ser? ¿Amarilla o roja? Si le dicen que es agresión, tiene que ser roja. Trae la amarilla en la mano. Se puso al frente. El equipo de Zacatepec. Y con un penal puede empatar el equipo de San Luis. Ahí está el porqué. Se encara el guardameta. Y bueno, es que da un cabezazo para Roldán. Da un cabezazo el... o intenta detener el penal. Así que expulsado Roldán. Va a tener que quemar su último cambio. El equipo de Zacatepec. Y ellos solitos se pusieron esperando. El equipo de San Luis. Cuidado aquí con el trope. Lleva el empate de Orbego. Gol de San Luis. Gol de San Luis. Gol del empate. Gol. Nada de poder evitar el tiro de esquina. ¿Y qué sucede en el córner? Corto. Así salió. Pero de la otra banda la jugada del gol Villaluz. Ya la tiene el número 10. Va a probar desde ahí. Levanta el servicio. Buen balón. La tiene el San Luis. Se la acomoda. Y ahí está el segundo. Gol. El balón para que llegue su compañero simplemente a empujarlo. Y sí fue Juan Castro. Como lo dijimos al principio. La hora. Exacta por parte de la defensa. Después se pide penal. Y el árbitro va a marcar la pena máxima. En fracción de Diego. Se tardó en marcar el penal del árbitro. Pero además le va a mostrar el cartón amarillo a Diego Jiménez. Así que San Luis se fue perdiendo el descanso. Pero está por llevarse los tres puntos. Aquí está la repetición de la jugada. Castro que recupera. Y sí. Ahí es su primer contacto. Después el rodillazo. Afloja el cuerpo Castro. Se vuelve a levantar. A pegarle de pierna zurda. Arce. Y calla. Y ahora se convierte. Gol. Aprovechando.